Hace un momento. Dan golpe bajo, a Eiza González y reconoce su equivocación. Eiza González es toda una celebridad mexicana que se ha sabido labrar un camino en los pasillos del cine e internacional, y es que en varias ocasiones se ha convertido en tendencia gracias a su elegante y delicado atuendo con los que se presenta a las importantes galas. Pero en esta ocasión se ha ganado toda la atención de los internautas, luego de que la actriz y cantante Eiza González enviara duras críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de cómo está llevando la pandemia del coronavirus en el país. Fue a través de su cuenta en Twitter que Eiza González expresó que siente vergüenza de la presidencia de México con estas contundentes palabras, lamentó que AMLO esté incitando a la gente a correr riesgos de salud con tal de que salgan y gasten. Tal parece que a juicio de la actriz mexicana el país azteca no cuenta con la infraestructura para sobrevivir algo así, sin suficiente ayuda médica y hospitales. Por favor quédense en sus casas, así es como entonces a que exhortó a los ciudadanos a apoyar de alguna manera el comercio local y a las personas que más lo requieren. Empecemos a planificar en formas como donar a la gente que no tiene nada. Muchísima gente perderá empleos por esta epidemia, sin embargo la prioridad ahora es salud. Por otra parte Eiza González, puso a disposición sus redes sociales para aquellos que tienen comercios propios y necesiten ayuda, me pueden mandar un tweet y lo estaré compartiendo a través de mis redes sociales. Es importante que entre nosotros nos apoyemos en todas las formas posibles. Cabe destacar que Eiza González explicó cómo Catwoman ha sido uno de los personajes que ha anhelado por años, al punto que en 2017 pidió a sus fans acudir a redes sociales para presionar al estudio y pedir que le den al papel en The Batman, pero al parecer no ha sido tomada en cuenta para ese papel. Estás de acuerdo con los comentarios de Eiza González. Comenta en nuestro canal Show Viral, y suscríbete para que pronto recibas más vídeos de los personajes importantes.